Que tengan un buen día. Ya, gracias, Mario. María Soledad. Gracias, adiós. Chao. Adiós, ministro. Chao, chao. ¿Estamos los que quedamos, entonces? ¿Estamos los mismos de la comisión? Hay muchísima gente en la sala de espera, presidente, porque como se solicitó la audiencia, entonces tenemos mucha gente esperando. Estamos sobrevendiendo. Bueno, ayer se circuló una lista, entiendo, con las organizaciones que serían escuchadas. Sí, y hoy día la mandamos al WhatsApp de los senadores, la lista de las instituciones que van a participar. Perfecto. Además está en el WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Presidente. Eduardo. Para dejar ingresarlos a todos juntos, ¿o en algún orden que vamos escuchando las exposiciones? Vamos por orden escuchando las exposiciones, ¿te parece? Mejor, o de a dos que vayan pasando. Entonces los vamos a dejar en el orden en que están en la lista, los vamos a dejar pasar. Sí, sí, nos tendríamos una preferencia, así que vámonos con el orden que vio en la lista. En el orden en que está en la lista de dos, ok. Y dos, ciertamente la sesión sigue siendo pública, se está transmitiendo. Sí, por supuesto. Próximamente el tema de ordenarnos internamente con el Zoom. Ya, para que estemos claros que no es que... Sí, por supuesto. Presidente, ¿podrían mandarnos la presentación de la ministra? En su momento creo que hubo una presentación de ella, ¿no? En la sesión que se hizo en mayo hubo una presentación. Sí, esa misma. Sí, sí, se la van. Entonces, Confederación de Taxis de Regiones y DIVI serían los dos primeros. Exactamente. Don Luis Dubó de la Serena y Don Alexis Hernández, que es de Doña del Mar. Y entiendo a Don Felipe Simonson, director de Asuntos Corporativos de DIVI, ¿correcto? Ese es el orden, digamos. Sí. Ya, invitémoslo entonces y procedemos a escucharlo. En cualquier minuto se debería reincorporar a Senador Pizarro, que está con... Lo explico para que se sepa por qué no está presidiendo, porque está simultáneamente en una conferencia con el Parlamento Europeo. Muy bien. Ya están entonces Alexi Hernández, Felipe Simonson y Luis Dubó. Ya. En pantalla solo veo a señor Simonson. Sí. Don Felipe, ¿cómo está? Mucho gusto en verlo. Buenos días, presidente. El gusto es mío. ¿Quién tenemos ahí? Creo que no... Señor Alexi Hernández ya está en pantalla, pero no abrió el micrófono. Ahí está. Don Alexi, bienvenido. No sé si me escucha. ¿Se llama Ricardo Lagos? Buenos días. ¿Cómo está, don Alexis? Muy bien. Gracias por la invitación. No, porque al contrario, gracias por participar en este proyecto, que tiene hartos desafíos para asistir legislativo. Y tenemos también a don Luis Dubó. Bienvenido, don Luis. Bien. Bueno, le damos la bienvenida a todos los participantes que quieren darnos su visión sobre el proyecto de ley. Ustedes creo que lo han visto bien, porque ha pasado por otras comisiones. Quiero dejar con la palabra en el orden que están las invitaciones. Entonces, en primer término, queremos escuchar a la Confederación Taxi y Regiones, a don Luis Dubó y a Alexi Hernández. Para hacernos una idea, estamos hablando de una intervención alrededor de 10, 12 minutos, si fuera posible. Tenemos muchas personas que escuchar, organizaciones. Así que dejamos con la verdad. Eso es a don Luis Dubó, a don Alexi Hernández. ¿Quién va a hablar primero? Si los dos, etcétera. Luis, ¿estás ahí? ¿O no alcanzaste? Parece que Luis se desactivó porque está como fija la pantalla. Bueno, hay una presentación, senador. No sé si la puedo compartir. Sí, envía nomás. Y ahí Eduardo se encarga de compartir la presentación. Está bien, no para compartir. Ya está listo, ya está autorizado. Buenos días, senador. Ahí me acabo de conectar el teléfono. Luis Dubó por acá. Sí, va a hablar de un Alexi o don Luis ahora. Perdón. Voy a hablar yo. Voy a conectar el PDF para... Ya, don Luis. Sí, correcto. Perfecto. Le quiero pedir al resto que se puede agarrar su micrófono para no tener interferencia. ¿Le parece? Ya, don Luis, lo dejamos con la palabra. Le decía... Le decía que estamos pensando en intervenciones de 10 minutos aproximadamente. Tenemos un número bien grande de personas que quieren participar. Así que somos todos oídos a partir de ahora. Bueno, lo nuestro es bien cortito respecto a este proyecto. Sabemos que no tenemos mucho que incidir como gremio. Ahí están los artículos que involucran directamente a la Comisión de Hacienda y al Ministerio de Hacienda también que a nosotros no nos afecta porque son Lucas que están involucradas. Pero sí, nosotros hacemos la siguiente pregunta a la Comisión. O sea, ¿por qué todo ese gasto fiscal que va a ser de partida del Ministerio y si hay necesidad de algunos recursos mayores parte del Tesoro Público no se ocuparon en apoyar a los gremios? En los proyectos que hemos presentado como gremios nosotros como regiones presentamos un proyecto muy, muy, muy interesante que fue alabado incluso por el Ministerio de Transporte o como otras organizaciones solicitaron una sola aplicación a nivel nacional que fuera subsidiada como también se subsidia a otros medios de transporte y como ha sucedido en otros países de donde nosotros hemos estado sacando experiencias respecto de las aplicaciones y por qué se ha abandonado, ¿cierto?, a un gremio que por décadas ha sido parte importante del transporte público y del desarrollo económico del país y por último y lo más importante hemos sido el soporte en todas las crisis del desempleo. Toda la gente que está desempleada ha llegado, ¿cierto?, al transporte público ya sea mayor o menor. Y nuestra triste realidad el gobierno, ¿cierto?, y nuestro parlamentario en este momento preocupado de empresas informales que llegaron a destruir nuestro sector que además estaba regulado que ha habido un mínimo y casi nulo apoyo al gremio que ha sido golpeado por años atrás, ¿cierto? y ha dejado su propia suerte. Ahora el ministerio se está preocupando al 100% de los vehículos particulares en esta crisis postergando y prorrogando pagos, ¿cierto?, como las revisiones técnicas, los permisos de circulación y es un tema lógico porque gran parte de ellos son vehículos que trabajan en las aplicaciones. Tenemos más de 500.000 trabajando en el país. Entonces, de alguna manera hay que apoyar y están apoyando a estas empresas de DI, de Uber pero en estos momentos a nosotros no se nos ha escuchado el llamado que hemos hecho para que vayan en ayuda directa nuestra. Y ahí, ¿cierto?, al ladito está bien claro. Tenemos una pandemia o cuarentena, restricciones y esa misma preocupación que hay para las empresas estas en este momento la necesitamos nosotros. Como conclusión, ¿cierto?, como gremio, como lo dije recién, tenemos poco que incidir en los temas que son de discusión directa de la Comisión de Hacienda pero sí le pedimos a esta misma comisión y al ministerio de transporte y al ministerio de Hacienda que escuche el llamado de los dirigentes en este momento. Así como se ha escuchado de parte de todas las autoridades el llamado de las empresas para que puedan seguir avanzando en la legislación para hacerlas legales. Y que lamentablemente se van a ser dueños del negocio del transporte público menor y a nosotros nos van a dejar en el desamparo y al exterminio total. Ahí tenemos colegas que durante esta pandemia de diferentes regiones murieron trabajando, luchando, armando su taxi y en espera de una ayuda sobre todo en esta pandemia que nunca llegó. Hemos hecho muchos llamados a que se nos posterguen algunos pagos, se nos prorroguen, pero las soluciones no llegan, se está pidiendo un apoyo directo al gremio y tampoco llega. Eso más que nada el senador y por su intermedio presidente, también hacerle un llamado a todas las autoridades que no hagan oídos sordos con este gremio que ha sido golpeado por muchos años. Creo que eso es nuestra presentación y le damos las gracias por permitirnos y poder expresar nuestros puntos de vista respecto del proyecto. Le cedo un poquito la palabra a don Alexis si quiere terminar con alguna palabra, algo que decir al respecto. Pero eso sería nuestra postura en este momento, como le dije, no tenemos nada que incidir en lo que haga o determina la Comisión de Hacienda. Muy bien, gracias don Luis por... su exposición y ciertamente le damos la palabra a don Alexis. Tiene la palabra a don Alexis. Bueno, gracias por la invitación. Primero, se ingresó el 18 de julio del año 2018 a la Cámara de Diputados. Un mensaje presidencial. No se le escucha, ¿podría repetir? Se le fue un poquito el audio de don Alexis. Voy a subir el volumen. Me quedé que el proyecto fue presentado el 18 de junio del 2020 en la Cámara de Diputados. El junio del 2018, perdón. Ahí me quedé y después se me fue el audio, disculpe. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Perfectamente. Perfectamente. Con este espíritu, supuestamente se presentó este proyecto. Tenemos una pregunta final así rapidita, corta. Pimponeo. ¿Taxi o Uber? ¿Qué decidiría usted? ¿Qué elegiría usted? Los dos tienen igualdad de condiciones. ¿Se escucha? Perfectamente. Supuestamente era para regular eh la vehícula de la plataforma con una igualdad de condiciones. Este proyecto obviamente que no no se traduce lo que dice el presidente el proyecto presentó a los que está en este momento el proyecto presentado no no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son dos cosas muy distintas. Le da la facultad a las plataformas, a los vehículos particulares, hacerse dueño del transporte menor y a nosotros nos deja en la más eh enorme indefensión. Y lo digo de la siguiente manera eh desde el julio del año 2018 se han presentado muchos dirigentes abogados han expuesto muchos dirigentes de todo tipo pero se nos ha escuchado pero no se nos ha tomado en cuenta para nada porque este proyecto en la práctica en la práctica viene a uberizar el transporte menor viene a precarizar todo lo que tiene que ver con los taxis en todas sus modalidades además eh en el a última hora antes que empezar el tema de la pandemia eh y sin darnos tiempo a reaccionar se eh ingresó una gradualidad en el proyecto que le da la facultad a las personas que no tienen licencia profesional de poder transportar pasajeros y tenemos una ley vigente que es la 18.290 que obliga a todo vehículo que transporte pasajero a toda persona que transporte pasajero a tener licencia profesional y este proyecto en la gradualidad que se ingresó a última hora le permite a un los 18 años que haya sacado licencia hace poco licencia B transportar pasajeros durante 18 meses y existe una ley vigente que solamente faculta a las personas que tienen licencia profesional transportar pasajeros hay una serie de condiciones que nos perjudican este proyecto solamente después de mucho esfuerzo nosotros pudimos empezar un artículo que es la letra E en el artículo 5 que fija una tarifa sustentable si esta tarifa sustentable no llega a ser carne no se lleva a presentar como tal y salir con este artículo aprobado es mejor que este proyecto no salga a la luz porque nos perjudica y nos perjudica porque una manera de funcionar es la que tiene Santiago respecto de los precios donde las plataformas le permiten mantener el valor del polinomio pero en regiones tenemos tarifas desreguladas entonces al final del día siempre a pesar de todo lo que se le ha rogado al ministerio para ir en ayuda del sector nos han cerrado la puerta se le pidió al ministerio generar perímetro de exclusión como lo tiene Santiago para ver para ver temas de tarifa no lo hizo se le pidió al ministerio poder generar un panel de expertos para ver el tema tarifario y que no se mantenga el dumping no lo permitieron no lo hicieron entonces al final del día el ministerio tiene a través de proyectos la facultad de ingresar más actores más particulares y nosotros nuestro parque de vehículos está cerrado está congelado es decir el parque de particulares va a ir creciendo en el tiempo van a ir trabajando en las aplicaciones y nuestro parque como está cerrado nos van a ir achicando raya para la suma este proyecto así como está es perjudicial para nosotros es total y absolutamente perjudicial y hemos dado la pelea pero la verdad que se nos ha escuchado poco y nada respecto a lo que decía Luis el artículo 2 el artículo 3 el artículo 7 que tienen que ver con cosas que son dinero las arcas fiscales no tenemos injerencia en eso el tema va más de nosotros por el tema de que no existe una igualdad de condiciones respecto de lo que es este proyecto con lo que sucede en la práctica con nosotros nos lleva a la precarización y a la uberización del transporte menor y a nosotros nos deja en la más enorme indefensión eso senador a grosso modo muy bien muchas gracias don Alexis Hernández por su presentación a continuación en el confinamiento acordado le vamos a pedir la palabra a don Felipe Simonson de la empresa Didi muchas gracias presidente por su intermedio y saludar a los honorables senadores a la secretaría de la comisión y por supuesto a los asesores del ministerio de transporte y a los demás invitados que estamos en esta sesión voy a compartir mi pantalla para poder presentarles lo que tenemos preparado para el día de hoy y bien nosotros somos somos Didi actualmente contamos con tres servicios el servicio express que cuenta ya con más de 300.000 socios conductores registrados de Arica Punta Arenas con el servicio de taxi que lanzamos en la región metropolitana en febrero de este año y que ya cuenta con más de 50% del parque total de taxistas registrados en nuestra aplicación esto viene relevante porque finalmente hoy día el gremio de taxis ha visto con digamos con hechos que estas plataformas finalmente son un complemento al servicio o el servicio que ellos prestan tanto así que estamos ya prontos a lanzar este servicio en regiones y vamos a partir por el norte del país y cabe señalar que hemos intentado conversar con todas las asociaciones de taxi tanto de regiones como de la región metropolitana un poco para presentarles este proyecto y ver de qué manera la tecnología puede beneficiar a este servicio y además hemos creado el servicio de entrega a propósito de la pandemia porque como ustedes saben en todas aquellas comunas donde el servicio donde está declarada una cuarentena los servicios express digamos de auto privado no se encuentran funcionando y creamos este servicio para poder generar un beneficio digamos a aquellas empresas y personas que necesitan digamos de estos servicios de delivery hoy día contamos con una urgencia para poder para poder legislar de eso no cabe ninguna ninguna duda por el momento en que estamos y la urgencia tiene que ver con dos dos grandes aspectos la primera tiene que ver con la próxima normalidad y la próxima normalidad del transporte la próxima normalidad del transporte va a ser distinta a la que conociamos antes de antes de marzo hemos visto como en el mundo países como Japón China España Colombia han establecido medidas de protección como por ejemplo el uso obligatorio de mascarillas la definición permanente de un distanciamiento social y por lo tanto evitar cualquier tipo de aglomeración y por lo tanto esto va a afectar la capacidad del transporte público y en ese sentido es necesario poder contar con distintas alternativas de transporte en todas las ciudades en todos sus sectores esto es importante porque este servicio el servicio de plataforma no es un servicio de élites y eso hay que dejarlo muy claro en nuestra plataforma el 59% de nuestros usuarios son de estatus socioeconómicos C3D por lo tanto responde a una necesidad de una debilidad del transporte público tanto en cobertura en frecuencia en horarios en comodidad en acceso y que estas plataformas cubren esa falencia que tiene del transporte público y que va a tener necesariamente sin perjuicio de las demás medidas como por ejemplo la modificación de las obras punta en fin pero son cosas que hay que considerar de cara a lo que va a venir y por lo tanto contar con más alternativas de transporte de movilidad va a ser algo que va a ser necesario para la ciudad y por supuesto las medidas de higiene adecuadas de medidas de protección aquí en la foto ustedes ven una acción de sanitización una de las ya cuatro acciones de sanitizaciones públicas que hemos hecho para taxi donde hacemos una sanitización con ozono con amonio cuaternario e instalamos estos separadores de PVC que sin duda van a marcar una diferencia en términos de la seguridad y la salubridad del transporte protegiendo a los taxistas como también a sus pasajeros y el segundo factor de urgencia de esta pandemia y ustedes señores senadores y miembros de esta comisión mejor que nadie conocen digamos la cifra en nuestra aplicación tenemos más de 300.000 conductores el 45% son de regiones vamos a ver que en los próximos meses tanto la afectación de puestos de trabajo por un lado y la falta digamos y la debilidad que vamos a tener para generar nuevo empleo va a hacer que estemos en una situación muy muy compleja en términos de desempleo donde esta industria absorbe esa situación de desempleo generando la posibilidad o posibilitando la generación de ingresos a personas que no pueden hoy día contar con algún ingreso estable por lo tanto también considerar que en general antes de la pandemia tuvimos una digamos post 18 de octubre tuvimos una explosión muy 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 grande de inscritos en aplicaciones precisamente por la por la pérdida de empleos y nosotros estamos previendo que una vez que volvamos a lo que vaya a ser nuestra nueva normalidad vamos a tener nuevamente un registro muy muy grande de conductores personas a las cuales confían en esta actividad para poder generar algún algún ingreso y de esa manera poder mantener sus mantener sus hogares y el proyecto de ley hasta el día de hasta el día de hoy tiene cosas que son muy positivas primero que regula una situación que creo que estamos todos de acuerdo en que es necesario regular vivir al margen digamos de la regulación no es beneficioso ni para los socios conductores ni para las empresas ni para el estado ni para los ni para los usuarios y en ese sentido creo que valoramos por supuesto que hay un proyecto de ley el que el impulso y la y la y la vocación digamos de urgencia que también vio la comisión de hacienda para poder revisar este proyecto de cara a la a lo que es esta crisis sanitaria y la crisis social por supuesto y y el registro de conductores es algo que es muy bueno dará facultades al ministerio de transporte para fiscalizar para verificar el correcto funcionamiento y de este servicio de cara de cara a los conductores de aplicación la modernización del sistema de la obtención de licencia de conducir profesional es algo fundamental porque de otra manera con el sistema que tenemos hasta el día de hoy no va a ser posible poder cubrir esa esa necesidad de de licencias de conducir que van a haber si no fuese con esta con este cambio que se va a introducir de manera de hacerlo más eficiente más breve con una con una con una planilla académica digamos que esté acorde a lo que hoy día se entiende como un conductor profesional y no la de no la de no la de antes ¿no? la convivencia con otros medios de transporte el hecho de que la la el proyecto de ley establezca que el taxi va a poder ser parte por ejemplo de los servicios de aplicaciones y en ese sentido que muestra más grande que hoy día más del 50% de los de los taxistas de la región metropolitana los que se mostraban más más reacios a a a conectarse a través de estos de estos medios tecnológicos con su con su actividad tradicional que es el taxi han dado muestras de que es es algo positivo y que han generado más ingresos gracias a esta a estas plataformas y por supuesto el establecimiento de un de un régimen transitorio porque esto requiere de muchos cambios esta es la primera regulación y por lo tanto si si hacemos todo de un día para otro va a ser muy complejo y y ya sea del lado de vista del servicio ya sea por el punto de vista de el acceso de los socios conductores a poder realizar esta actividad creemos que es algo muy positivo contar con un régimen transitorio pero pero qué cosas creemos que debieran o pudieran ser objeto de de revisión de cara a lo que está aconteciendo hoy en día y en ese sentido hay cinco puntos que me que me que me gustaría mencionarles como como recomendación o no que bueno si es una recomendación con mucha con mucho respeto el actual artículo transitorio establece una antigüedad de vehículos de tres años creemos que hoy día para que sepan el promedio de el promedio de antigüedad de los del parque de vehículos en Chile es de aproximadamente nueve años según las últimas cifras de la asociación nacional de compraventas de auto con el artículo tal como estaba con la antigüedad vigente de tres años de seis años perdón durante tres años vamos a dejar fuera a más de 75 mil conductores que no podrán registrarse en la aplicación solo por un concepto de antigüedad de vehículos nosotros recomendamos que quizás podría ser en este régimen transitorio dejar esa antigüedad máxima en el promedio nacional que sería de los nueve años el registro de conductores por otro lado se establece hoy día en el artículo segundo transitorio que va a quedar abierto durante seis meses para luego estar cerrado 18 creemos que podría tener la misma lógica del régimen transitorio o hacer una revisión al plazo de apertura del registro porque finalmente creemos que va a haber una rotación muy grande de conductores por un lado y va a haber una necesidad en el próximo año de tener esta actividad a la mano ya sea como primera actividad secundaria o complementaria así que el registro de conductores también podría ser objeto de alguna revisión por la comisión luego un requisito que es bastante formalista porque tiene que ver con un requisito que también hoy día se le exige al taxi que quizás también requiere una revisión y que fue objeto también de una modificación a propósito de esta discusión por parte de la comisión de transporte en el sentido de mirar y revisar si es que la cilindrada exigida a los distintos vehículos es efectivamente técnicamente sostenible en el tiempo o si es que es necesario revisarla y en ese sentido solo para que ustedes sepan el requisito hoy día es contar con autos de mínimo una cilindrada de 1500 centímetros cúbicos y en Chile y una tendencia también en el mundo es que la cilindrada de los vehículos va bajando por el desarrollo tecnológico por la eficiencia de los motores va bajando y 6 de cada 10 autos vendidos en Chile es menor a 1500 centímetros cúbicos por lo tanto también creemos que podría ser objeto de revisión ese requisito al menos de forma temporal el 22,9% de nuestros socios conductores tiene licencia de conducir profesional y cabe señalar que por qué nosotros decimos que esto requiere una revisión o que eventualmente pudiera ser positivo digamos modificar el proceso de obtención porque el 53,4% de los conductores hoy en día en cifras pre-pandemia por supuesto se conecta menos de dos horas diarias por lo tanto es evidente que es una actividad accesoria temporal y por lo tanto quizás también incluirse dentro del régimen transitorio de los tres años de manera tal de poder dar el tiempo suficiente a aquellas personas para poder acceder a las licencias de conducir creemos que es bueno tener la licencia de conducir profesional pero nuevamente con el régimen de adecuación quizás superior y un último punto tiene que ver con una cuestión ya quizás más técnico pero un poco hacia dónde va el transporte y el transporte en el mundo tiende a ser compartido tiende a ser eficiente tiende a ser limpio en términos de su energía y por lo tanto el prohibir carpooling de forma definitiva nos parece que va por el camino no va por el camino correcto y también creemos que hoy día promover el carpooling sería una responsabilidad debido al tema del distanciamiento social por lo tanto creemos que también el carpooling pudiera tener un régimen transitorio tal como el que está considerado hoy día en el proyecto de manera tal que no sea una sanción definitiva a este servicio o por lo menos tenga la prohibición durante dure la emergencia sanitaria con esto senadores vamos a tener un mercado regulado que se va a poder establecer exigencias de seguridad sanitización salubridad de confort por parte del ministerio va a poder ser fiscalizable de mucho mejor manera se va a poder dar un servicio mejor a los usuarios vamos a tener una ciudad más inteligente porque vamos a tener finalmente menos autos en la calle digamos porque las personas van a poder acceder a esta compartición de auto para sus traslados dentro de la ciudad vamos a poder responder a las necesidades de transporte en muchos lugares donde el transporte público es deficiente de manera accesible y al mismo tiempo generando oportunidades de ingreso para cientos de miles de personas que desgraciadamente van a ver afectada su situación económica a propósito de esta pandemia y bueno y en el caso del taxi vamos a seguir trabajando de la mano con ellos hoy día afortunadamente aquellos que eran los más detractores hoy día ven que hay una solución y yo estoy seguro que mis antecesores van a poder verificar esto con sus socios taxistas en regiones en muy poco tiempo y verán los beneficios que esto va a traer no solo para ellos sino que para sus usuarios y van a poder recuperar el mercado de sus pasajeros que en algún minuto eligieron este servicio por las condiciones de seguridad y confort que tienen entonces creemos que es un buen momento para para legislar esto y quiero agradecer la invitación y que estamos disponibles para cualquier pregunta comentario o profundización de alguno de estos de alguno de estos temas muchas gracias presidente ¿Qué pasó don Ricardo? Ahí sí se me había ido la no bueno muchas gracias a don Felipe le doy la bienvenida a don Jorge Pizarro quien asume la retoba la presidencia de la Comisión de Hacienda Jorge solamente para acelerarte que escuchamos recientemente a don Felipe Simonsen de de Didi Chile y a dos representantes de la Asociación Taxi y Regiones a don Luis Dubó y a don Alexis Hernández ya y decidimos escucharlo en el orden en que estaban inscritos para participar en el día de hoy así que te transfiero la responsabilidad de la conducción de la Comisión Sí perfecto muchas gracias Ricardo les pido disculpas a todo el resto supongo que el Senado le explicó estaba en una conferencia con con la presidenta del grupo europeo de las relaciones del parlamento europeo con el parlamento chileno y latinoamericano entonces tendría que intervenir don Rodrigo Crel de la Comisión Nacional de Productividad Soledad cuánto tiempo es lo que le Ricardo cuánto tiempo es lo que le fijaron acá 10-12 minutos ya ok perfecto don Rodrigo Crel de la Comisión Nacional de Productividad tiene la palabra conecta ahí sí perdón muy buenos días muchas gracias presidente por la invitación a exponer voy a intentar compartir la pantalla están viendo la presentación sí está muchas gracias bueno como les decía agradecemos desde la Comisión de Productividad la invitación a exponer sobre este proyecto de ley que bueno estamos muy contentos de que esté avanzando tanto en su tramitación porque nosotros a partir de un estudio que realizamos bueno desde el año 2017 sobre las plataformas digitales hemos resaltado la importancia de regular para potenciar los beneficios de estas plataformas y aminorar los potenciales problemas que podrían tener nosotros realizamos un estudio sobre diversos tipos de plataformas digitales que incluyen también las de transporte que son las de objetos a ser reguladas en este proyecto al momento de nuestro estudio existían diversas plataformas del llamado ride sourcing para los taxis existía bueno EasyTaxi que está actualmente SaferTaxi HolaTaxi y las no-taxi teníamos Uber Cabify Bit y Dibi al momento de nuestro estudio observamos una gran expansión de la cobertura de estos servicios en julio del 2015 podíamos ver que solo en la región propolidiana solo había cobertura en el barrio Alto básicamente Santiago Centro esa cobertura ahora se ha expandido notablemente superando los 100.000 conductores activos más de 2,2 millones de usuarios mensuales más de 100 millones de viajes nosotros realizamos una encuesta primero tanto a los usuarios como a los conductores y eso nos permitió caracterizar este mercado y ver algunos datos interesantes en la plataforma Uber que fue una de las participantes de nuestra encuesta encontramos que 72% de los usuarios tienen ingresos en sus hogares entre los 355.000 pesos y el millón 150.000 recordemos bueno en ese momento solo esta aplicación Uber aceptaba el pago en efectivo que claramente determinaba en cierta medida el perfil de ingreso de los usuarios muy importantemente los usuarios cuando se les preguntan que se слушan un 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 otro Gracias. 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 Pero como conclusión principal, entonces, la ventaja competitiva de los vehículos en plataformas deriva de la tecnología y no tanto de la ausencia de regulación, que en cualquier caso, este proyecto de ley sería cargo. Encontramos que las plataformas generan una mayor competencia, tanto en precios, en calidad, como en accesibilidad. Recordemos que muchas plataformas ofrecen distintos tipos de pago, vía celulares y otros medios que hasta ahora no están completamente disponibles en el método tradicional de los taxis. Y además, una competencia en variedad que también es un beneficio para cierto tipo de usuarios que requieren un auto más pequeño o silla de niños, vehículos de alta gama, silla de ruedas, etc. También es algo que se posibilitó con la irrupción de estas tecnologías. Encontramos también que era muy importante que una eventual regulación asegura la protección al consumidor y la seguridad. Y eso vemos que está muy bien recogido en este proyecto de ley. Un aspecto muy importante para nosotros es el efecto que tienen estas tecnologías sobre la congestión y los distintos tipos de regulación que podrían generar impacto sobre esa variable que es muy relevante. La tecnología entonces nos permite internalizar los efectos de la congestión a través de un eventual cobro variable que se aplique a las empresas de aplicación de tecnologías en ciertas horas de congestión como se ha hecho en otras jurisdicciones, por ejemplo, Sao Paulo, que han aplicado este tipo de medidas. Dado lo anterior, es preferible no imponer cupos a las empresas de aplicaciones de tecnología, promover el uso compartido, los viajes compartidos, y permitir autos pequeños siempre que cumplan con niveles de seguridad adecuados, lo cual no siempre está bien recogido por la cilindrada mínima que se establece. Encontramos que es muy adecuado que se solicite la licencia profesional, que en ese momento, en 2018, solo el 18% de los conductores de Uber y el 23% de los conductores de BIT tenían, eso debe ser el 100%, después de un plazo, por supuesto, adecuado para que se pueda cumplir. Se debe obligar a la contratación de seguros contra accidentes para pasajeros y terceros y, bueno, establecer exigencias de seguridad al vehículo. En ese sentido, también se logra una igualación de condiciones con los taxis, que, por supuesto, es deseable. La ocupación de los vehículos es un tema muy importante. Vemos estos afiches de la Segunda Guerra Mundial que circulaban en Estados Unidos, que para promover mucho el uso compartido, ahorrar benzina, etc., incluso comparando a los que no lo hacían con, o sea, digamos, que estarían apoyando a Hitler. Y por eso es importante, creemos nosotros, permitir, una vez pasada la emergencia sanitaria, el carpool. Ahora, desde el punto de vista de los momentos en que se utilizan estas plataformas, vemos que hay patrones de demanda bien particulares. El mayor uso y la mayor cantidad de viajes viene en los fines de semana y en horarios también bastante definidos. Mucho en la noche, ¿cierto? No tanto durante el día. Recordemos, bueno, este es un estudio de 2018, los patrones pueden haber cambiado desde entonces. Ha habido entrada de otros actores, esto es mucho más masivo y, por lo tanto, estos datos particularmente pueden haber cambiado bastante. Los usuarios utilizan en mayor medida estas plataformas para ocio y visitas, en menor medida para trabajo, trámites y otras compras, etc. Y un tema de suma relevancia es si estas plataformas están sustituyendo o complementando el transporte público colectivo, que es siempre lo que a uno más le gustaría promover. Bueno, y vemos que si es que los usuarios no hubieran realizado el viaje determinado en la plataforma, bueno, la mayor parte, 39% lo habría hecho en taxi, y el resto en metro, 37% en metro o bus, 19% en bus, 8,9% en metro. Nosotros vemos que estas plataformas son bastante sustitutas del transporte público colectivo. Solo una menor parte de ellos, muy menor, combina estas plataformas con viajes en otros modos como metro y bus. Al encuestar a los conductores, vemos aquí patrones también súper interesantes. En las plataformas que nosotros encuestamos, que fueron EasyTaxi, Uber y Bit, bueno, vemos que este es un trabajo en las plataformas como Uber y Bit, no de tiempo completo, en general. La gran mayoría de los conductores de Uber y Bit tienen otro trabajo. Obviamente, EasyTaxi era distinto, plataforma mayormente utilizada por taxis tradicionales, 76% de ellos no tenían otro trabajo, pero en estas otras plataformas sí aparecen estas plataformas como un medio de obtener ingresos o adicionales, como veremos en esta lámina, o temporales mientras se busca otro trabajo. Entonces, el 57% y 56% respectivamente de los conductores de Uber y Bit utilizan estas plataformas para complementar un ingreso principal. No solo debemos pensar al regular estas plataformas en conductores que se dedican a esto tiempo completo, porque puede que en muchos casos no sea así. Bueno, la mayor parte de los conductores lo hacen en su auto propio en las plataformas Uber y Bit, una minoría de ellos tienen autos arrendados o prestados. ¿Qué haría el conductor si es que no existiera la posibilidad de manejar utilizando alguna plataforma? Bueno, vemos aquí resaltado en amarillo, un gran porcentaje se dedicaría a otra actividad, trabajo o estudios. Solo un pequeño porcentaje no trabajaría, y por lo tanto eso destaca qué pasaría con conductores que eventualmente podrían quedar fuera de este mercado si se, por ejemplo, se restringe el acceso o se sobre-regula. Entonces, para resumir los puntos claves que nosotros destacamos en nuestro estudio, que esta tecnología entrega ventajas competitivas y no es la ausencia de regulación lo que explica el éxito de esta plataforma. Se debe entender la tecnología, se debe entender la regulación de la plataforma versus el servicio subyacente, que es el transporte mismo. No porque dos empresas compitan, significa que deben ser regulados iguales, porque sus tecnologías pueden ser muy distintas. La regulación debe limitar los bordes y no limitar en exceso el mercado. Un aspecto muy propio de esta tecnología es que la fiscalización puede ser bastante eficiente a través del uso de los datos, siempre que se resguarde, por supuesto, los datos personales, y ahí es algo que no se debe olvidar y se debe potenciar. Nosotros, en todos nuestros estudios en la Comisión de Productividad, siempre damos una serie de recomendaciones, a partir de los hallazgos de esos estudios, y las recomendaciones de la CNP que son relevantes para este proyecto de ley, vemos que son, primero, potenciar el uso de las plataformas de transporte, lo cual está muy bien recogido, primero, al regular y hacer legal este servicio. Encontramos que eso se está logrando. Las plataformas deben tributar en Chile, y eso también se obtiene a partir de la norma que las obliga a constituirse en Chile, lo cual implicaría, por supuesto, la tributación. Debe haber igualdad de condiciones con los taxis, lo cual, en gran medida, se logra con las medidas establecidas en el proyecto de ley. Los taxis se dice expresamente que pueden participar de las plataformas, y además, al mismo tiempo, se elevan los requisitos para estas empresas de aplicación de transporte, por lo tanto, se tiende a una mayor igualdad de condiciones con los taxis tradicionales. Se establece también la obligación de contratar seguros, se establece la protección del consumidor, la protección de datos personales, pero una recomendación de la CNP que no está recogida en este proyecto de ley es que en este se prohíbe la modalidad de viajes compartidos, que nos parece... Gracias. 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 Este es balance entre dos actores que juegan en la misma cancha. El otro punto es que los vehículos, sin duda, deben tener los permisos para poder transportar a las personas. ¿A qué nos referimos con esto? A que o se exige, digamos, el permiso, en este caso, a las aplicaciones, que como lo vemos acá, es a través de este registro, o bien se flexibiliza también el registro para el transporte de pasajeros actualmente vigente. Me refiero a que va a haber un periodo de transición en donde las mal llamadas aplicaciones, pero bueno, las actualmente empresas que solo prestan servicio a través de aplicaciones, van a poder registrar ilimitadamente una cantidad de vehículos durante ese periodo de tiempo. También debería haberlo durante ese mismo periodo de tiempo para la inscripción de taxis ejecutivos, taxis de turismo, taxis básicos, en general, abrir el parque automotor que hoy sabemos que está cerrado, de manera que se genere una vez más esta paridad en la cancha, que hoy no existe y que hoy, de alguna manera, limita o aprieta a un sector que es más tradicional, pero que hoy también se abre a canales, como lo mencioné recién, tecnológicos, pero que no juega, de nuevo, como que con las mismas reglas. También creemos que los actuales, digamos, los actuales esquemas de tarificación también se tienen que equiparar o también tienen que jugar, digamos, bajo las mismas reglas. Actualmente, por ejemplo, las aplicaciones o las empresas que solo lo hacen a través de aplicación tienen tarifas dinámicas. Entonces sabemos que hay horas del día donde el balance de oferta-demanda gatilla automáticamente un incremento en las tarifas. Pero no obstante, cuando uno se va a ver el transporte de pasajeros regulado, encuentra que las empresas de transporte deben inscribirse a una tarifa que nunca pueden exceder. De manera que no importa el balance de oferta-demanda, la tarifa es inamovible. Y en ese sentido, la eficiencia que uno podría pretender alcanzar para lograr un mejor balance de oferta-demanda, pues es imposible que se pueda lograr en el caso de un taxi o de un vehículo de transporte público convencional. Así que, exista o no exista una tarifa dinámica, las condiciones debiesen ser iguales para ambas partes. Es decir, si se permite, por ejemplo, a una aplicación hacerlo, debiesen también los taxis poder entrar en ese mismo régimen. Y no me estoy refiriendo necesariamente a que se tengan que inscribir a una aplicación. Les hago mencionar que aquí tenemos un pool de un poco más de 2.500 autos que prestan servicios de transporte a pasajeros en una aplicación a la cual acuden más de 50.000 personas en base mensual. Lo otro que nos parece que es muy, muy importante en este punto de equiparar la cancha tiene que ver con que, pues, quien presta estos servicios de transporte tiene que ajustarse a todas, digamos, las condiciones económicas del país. Y con esto nos referimos a que deben facturar en Chile. O sea, no solamente se trata de pagar un impuesto sobre una renta determinada o presuntiva, o como lo queramos llamar, sino también de facturar realmente desde el país de origen, en este caso desde Chile, que es donde se está prestando el servicio. De nada sirve tener una persona, una personería jurídica constituida en Chile si la facturación largos de otro país. Y finalmente, para cerrar, en lo que tiene que ver con seguridad pasajero, tres puntos relevantes para nosotros. La licencia profesional, creemos, debe ser un requisito. Está diseñada para eso, para transportar personas de manera masiva, como una actividad, digamos, con cierto nivel de dedicación de tiempo. De alguna manera, el nivel de entrenamiento que provee la licencia resguarda la seguridad de los pasajeros. Y por eso, también nos parece que, si bien es de alguna manera arriesgado que exista esta gradualidad en la obtención de las licencias clase A, en caso de que esta gradualidad se aplique, también debiese extenderse dicha flexibilidad a los actores tradicionales de transporte público. De manera que también puedan optar ellos o algunas personas que, por ejemplo, tienen licencias clase B, a operar, digamos, vehículos de servicio público tradicionales y acogerse a esta gradualidad y eventualmente llegar a cumplir, digamos, con el requisito de tener su licencia A en un momento determinado. O sea, de alguna manera, otra vez, esto es equilibrar un poco la cancha. Y en cuanto a la antigüedad de los autos, también creemos que tres años nos parece que es el límite, creemos que es el número adecuado. En nuestra experiencia, de más de 12 años administrando este tipo de flotas, vemos que a los tres años de uso, estos vehículos pueden llegar a tener hasta 700.000 kilómetros. Y estamos hablando de vehículos con un buen estándar, porque sabemos que hoy la regulación exige que los vehículos tengan ciertos estándares. No me estoy refiriendo a un vehículo de, por ejemplo, con características como un city car. Probablemente un vehículo de estos, a los 300 o 400.000 kilómetros, su estándar o el estado en el que se encuentra es mucho mayor en términos de deterioro que el de un vehículo con un mejor estándar a 700.000 kilómetros. Esto, en resumen, lo que implica es un aumento en la probabilidad de fallas o de accidentes, y por lo tanto compromete la seguridad de los pasaderos, pero también al conductor se le disparan los costos operativos en un 45% a partir de los 500.000 kilómetros. Entonces, en la medida que se va extendiendo, esto más allá a cuatro, cinco o seis años, bueno, la empresa va a seguir recibiendo lo mismo. El problema es que el conductor ve un incremento del 45% en sus costos de operación y en sus costos de mantención, pone en riesgo la seguridad de los pasajeros y entramos en una especie de círculo vicioso. De manera que creemos que los tres años es sensato y es lo que es correcto hacer en este caso. Y finalmente, como ya se mencionó en varios de los casos, el seguro de asiento de pasajero que cubre pasajero o conductor tiene que ser, sin duda, un requisito. Pero también tenemos que igualar la cancha acá. Actualmente, el ministerio, por ejemplo, exige que los taxis deben tener un seguro de asiento de pasajero de mínimo 400 UF. Algunas empresas tienen eso o más, pero no existe, digamos, esto para las aplicaciones. De manera que aquí, de nuevo, y en pro de la seguridad del pasajero, pero también de equiparar la cancha, es importante que exista una congruencia, digamos, en lo que se le exige a ambas partes. Esa es nuestra intervención. Como conclusión, simplemente quería mencionar que, o reiterar nuestro mensaje, que creemos que aquí no se está regulando aplicaciones. Cualquiera tiene una aplicación. Hoy las aplicaciones son un commodity. Se está regulando un servicio de transporte de pasajeros. Y lo más importante es que creemos que la ley debe ser igual para todos esos actores de este servicio de transporte de pasajeros y concentrarse también de manera importante en la seguridad de los pasajeros. Muchas gracias. Muchas gracias, don Santiago. Muy gentil. Bien, vamos a dejar entonces con la palabra a la empresa Vichile, a don Hans Janques, su gerente general. Yo no lo tengo en pantalla. ¿Don Hans? ¿Está? Se está conectando en este minuto. Ahí está. ¿Dónde está? Allá está. Muy bien. Don Hans, tiene la palabra por unos 10 minutos. Si prende el micrófono, mejor. Conecte el micrófono. Ahora estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora bien. Bien. Bueno, señor presidente, muchas gracias por la oportunidad de presentar y por su intermedio saludar a todos los presentes. Voy a compartir la presentación. Por favor, me confirma si es que la están mirando. Ahora. Bien, pues. Entonces, perdón, esto estaba... Ahí sí. Ahora sí. Entonces, Bit, para darles una idea muy rápido, Bit es una aplicación, como todos ya deben conocer. En Chile la han descargado más de 800.000 usuarios conductores y más de 4 millones de usuarios pasajeros. La empresa fue fundada en 2011, en Grecia. En 2014 llegó a Perú. En 2017 comenzó en Chile. Y los dueños de esta aplicación, Bit, son las empresas de Daimler y BMW, que Daimler es Mercedes-Benz, que a través de un joint venture compraron Bit y ven como el futuro de la movilidad, este tipo de aplicaciones que permiten conectar usuarios conductores con usuarios pasajeros. La presencia de Bit, Bit está presente, bueno, en distintos países, en Chile en específico, en la región metropolitana, en la quinta región, en la Serénico-Quimpo y en Concepción. ¿Y cómo opera Bit en Chile? Bit está constituida en Chile desde sus orígenes. Paga impuestos, normas de consumidor, hemos hecho, justo con las fiscalías, apoyo a la investigación penal y otras cosas, pero está constituida y debidamente realizando sus operaciones en Chile. Entre 2018 y 2019, Bit ha pagado más de 2.500 millones de pesos en IVA y no le aplica la ley de IVA a las plataformas digitales, dado que ya está constituida. Los servicios por los cuales operan son dos principalmente, uno de movilidad y uno de envío. En el movilidad tenemos uno que llamamos CORE, que es uno tradicional, uno light, que es algo más inclusivo, que opera con otro tipo de tarifas, uno plus, donde opera con carros y autos más grandes, y uno de taxi también, donde los taxistas se pueden sumar, y esto lo hemos trabajado en conjunto con la confederación Confenataxi, donde con su apoyo hemos liderado el lanzamiento de este taxi y es un servicio que también esperamos expandir. También servicios de envío, envíos en auto y envíos en moto, envíos de paquetes de un lado para otro, que junto con el Ministerio de Economía también estamos impulsando y apoyando a las pymes del barrio en este contexto, o sea, en una iniciativa de pymes del barrio que tiene el Ministerio de Economía, lo hemos apoyado para que las pymes también puedan entregar de forma remota con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Economía. Gracias. 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 Entonces, dado todo esto, por supuesto, nosotros como BID queremos una regulación, estamos contentos porque se esté discutiendo esto y tenemos que ver la forma de avanzar en algo que nos permita que sea inclusivo, sea seguro, sea colaborativo. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio entre asegurar que los usuarios tienen las competencias necesarias para conducir, eso es muy importante, y mantener la flexibilidad que permite que este servicio responda a una economía colaborativa en donde todos pueden apoyar, y normalmente este tipo de servicios son los más inclusivos, son los que permiten que las zonas periféricas, como dije antes, puedan acceder a este tipo de transporte a forma más eficiente de transporte. Hay que tener especial énfasis en evitar altas barreras de entrada, que es fundamental en momentos de crisis y transición laboral, e implementar gradual las restricciones basadas en información objetiva que las empresas y el ministerio puedan ir recopilando. O sea, felices de trabajar en conjunto en que la regulación, que básicamente va a terminar definiendo un poco cómo se lleva a práctica el espíritu de esta ley, termine mejorándose, pero en función de los datos, en función de lo que vayamos viendo que está ocurriendo en el contexto de nueva normalidad, que no sabemos cómo va a ser, ni cuánto nos va a impactar, ni cuánto tiempo nos va a mejorar en cambiar o que vuelva a esta nueva normal, ¿no es cierto? Entonces, propuestas concretas, por supuesto estamos muy disponibles y felices de participar en cualquier tipo de instancia, pero como para entregar algunas propuestas concretas, la licencia profesional entregada por el Ministerio, respecto a la licencia profesional entregada por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, nosotros proponemos otorgar una nueva licencia, que sea una B+, o el nombre que queramos ponerle, pero que tenga un examen teórico diferenciado en línea con una verificación exhaustiva, por supuesto de antecedentes. Eso permite, de alguna forma, acelerar este proceso, asegurarnos que estemos cumpliendo, pero hacernos cargo de la realidad con la cual las personas ocupan este tipo de aplicaciones, que no es como un trabajo full time, normalmente es complementario, normalmente como un apoyo en los momentos más difíciles que están pasando como familia. Esto nos ayuda, esto permite la exigencia de los usuarios nuevos, perdón, proponemos exigencia para los usuarios nuevos, y una vez venza su licencia actual, la licencia actual para los usuarios antiguos, tienen que renovar esta nueva licencia, así lo hacemos, y hacemos una transición tranquila y no limitamos la oferta. Examen teórico, que lo desarrollemos en conjunto con el Ministerio de Transporte y las aplicaciones, para poder tomarlo a través del aplicativo, y que sea algo eficiente y basado en los datos y el comportamiento, y dónde vemos que están fallando más, y dónde vemos que están más fuertes. Capacitaciones online, en colaboración con organismos internacionales, con foco mucho en seguridad, atención a pasajeros, e información sobre seguridad vial. Sobre el congelamiento del registro, sugerimos eliminar esta restricción y dejarlo como materia de reglamento, para que el proceso registro sea visto como una materia de reglamento, que estamos totalmente de acuerdo y creemos que es muy importante que haya un registro oficial de los conductores o las personas que están ejerciendo esto, pero que sea visto como materia de reglamento, que no quede como una restricción en la ley. Lo mismo con las restricciones exigidas a los vehículos, también creemos que tiene que ser materia de reglamento, a ser analizado por la situación económica, medioambiental, y los avances en la tecnología. La tecnología va a ir cambiando mucho, los autos eléctricos van a ir cambiando esto, los autos, ya lo vimos con los datos de la Comisión Nacional de Productividad, y otros datos que han presentado anteriormente respecto de cuánto es el cilindraje que se está comprando, cuáles son los cambios tecnológicos. No nos podemos adelantar a eso, creo que debería ser, o creemos que debería ser materia de reglamento. Y restricciones de la propiedad de los autos, también sugerimos eliminar esa restricción. Consideramos que excluye a los más vulnerables, a las personas que necesitan arrendar un auto para poder trabajar en esto, y para poder complementar sus inglesos, y limita injustificadamente el derecho de libre emprendimiento que podrían tener un emprendedor que quiere darle acceso a distintas personas para que arrienden sus autos y entreguen este servicio a través de plataformas. Entonces encontramos que la restricción a propiedad de los autos hay que eliminar esa restricción y tiene que ser visto en conjunto con el reglamento si es que llegase a ser algo relevante. Pero acá queremos justamente potenciar el emprendimiento, potenciar a las personas y que este servicio sea entregado de forma inclusiva para todas las personas en Chile a través de la forma más segura que nosotros logremos de hacerlo, pero sin limitarlo. Es muy importante porque al final, si lo limitamos, los que más van a ser perjudicados son las zonas periféricas. Con esto, cierro que como vi, queremos seguir aportando a Chile y toda esta presentación tiene el objetivo de aportar y dar un granito de arena respecto de lo que se está mirando, lo que se está haciendo, y un poco de dato duro de cómo ocupan los usuarios conductores de la aplicación, para qué lo ocupan, en qué momentos lo ocupan, y para quién estamos legislando. Y también asegurarnos que todos tengamos buenas oportunidades de ingreso, especialmente en este mundo, en donde no queremos tener un impacto fuerte por lo que está viviendo la economía, que apoyemos a la movilidad urbana a través de tecnología y seguridad con algo que sea flexible y rápido. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, don Hans. Vamos a dejar ahora con la palabra a Daniela Saba, que es presidente de Acua Chile. ¿Dónde está Daniela? Daniela. Allá está. Daniela, tienes que conectar el micrófono. Le ruego, todavía nos quedan dos intervenciones más. Le ruego atenernos a los tiempos, unos diez minutos, para poder... ¿Ahí? Sí, ahí sí. Tiene la palabra Daniela. Voy a tratar de subir una presentación. Ok. Ya, permiso. Ahí está. Bueno, todos me conocen ya, he participado varias veces en el Senado y en el Congreso. La verdad que nosotros defendemos a los conductores y a la desigualdad y al sistema low cost que presentan las aplicaciones como modelo de negocio que trae una igualidad a costa de la precariedad del trabajo. Ya, lo voy a hacer más o menos bastante más rápido. Acá en este proyecto entendemos que hay usuarios, taxis y aplicaciones. Nosotros no estamos contemplados, siendo que somos ya 120.000 conductores. En estas tarifas que hablan las aplicaciones hoy en día, no están contemplando, porque es en viajes low cost, a costa del hombro y del esfuerzo de los conductores. Si las aplicaciones que tanto hablan de las periferias, bueno, bajen sus comisiones para que los conductores tengan un poco más de rentabilidad para llegar a las periferias y no salgan afectadas. Pero ellos no tocan su patrimonio, tocan el patrimonio de los conductores. Y eso hace que cada día sea más ahogante el trabajo. Los gastos que tienen los conductores hoy en día no están contemplados porque las tarifas que presentan las aplicaciones están haciendo trabajar a los conductores por bajo los costos mensuales que tiene un conductor. Entonces sus tarifas están presentadas bajo su negocio y bajo su alero para que ellos salgan ganando. Pero los conductores están perdiendo su patrimonio actualmente. Aquí tengo la depreciación del vehículo, que actualmente es un conductor, es un 35%. El conductor tiene que presentar una licencia profesional. Los impuestos que supuestamente nos van a poner. El seguro del vehículo. Dos revisiones técnicas al año. La benzina que sube cada día más. La mantención del vehículo. Valor hora hombre, que son entre 12 y 14 horas, que ellos tampoco la contemplan. El que digan que los conductores trabajan entre 10 y 12 horas. A la semana, que en la mayoría no es así porque la cesantía es tan abismante que los conductores están trabajando 50 y 60 horas semanales. Que no es lo contrario. El informe que presentó la productividad, la verdad es que está añejo comparado con lo que ha pasado en esta cantidad de años. Y hemos llegado muchas veces a lo mismo, en que ese informe debieran hacerlo de nuevo. Porque la realidad del año 2018 a la realidad de ahora que presentó la productividad es totalmente opuesta porque nos bajaron dos veces la tarifa y nos aumentaron la comisión. Por lo tanto, ese informe, la verdad, es que se contradice con la realidad actual que viven los conductores. Me cuesta un poquito mover acá. Aquí, bueno, les puedo dejar para que ustedes puedan ver los costos, qué sé yo. El promedio, más o menos, que se conectan los conductores. Allá. Si la comisión de la productividad hubiese querido tener más información, todos los conductores tenemos un Excel en que lo arrojan las plataformas y que pueden tener mayor información de la cantidad de horas, la cantidad de viajes, lo que ganan, lo que se les quita, lo que les sacan. En cuanto a comisiones, etc. La inteligencia comercial, el perfil del conductor se puede descargar en un archivo Excel donde se pueden figurar el registro de la productividad, semanas, viajes y meses. Donde se pueden poner múltiples datos para análisis, kilómetros, frecuencias, tiempo y viajes. Si hubiese existido voluntad de conocer la realidad, tendrías millones de viajes para analizar. Acá, espérame. Espérame que no me carga esto. Algunos resultados. Hoy en día, un conductor está ganando entre 3.000 y 5.000 brutos, dependiendo de la región donde trabaja. Ya que en regiones, esto es peor aún la realidad. Algunos resultados. Aquí vemos en forma que las comisiones que dicen cobrar, que dicen que son el 25%, en algunos viajes llega a ser el 33, el 40 y el 43, y en algunos hasta el 50. El valor por viaje, un viaje de 5.000, la aplicación se queda con 1.500 pesos, los gastos operativos de costos del conductor, son 2.250, la utilidad es de 1.250 pesos. Espérame, que no puede, no me avanza. Acá. Guerra de precios y cambios arbitrarios. BIP, la verdad, es que llega a ofrecer viajes por 550 pesos y hasta 9.90. O sea, un viaje de 5 kilómetros no puede costar 9.90, porque los 5 kilómetros que anda con el pasajero, más los 5 kilómetros a veces que hay que ir a buscar al pasajero, ya estamos hablando de 10 kilómetros. Entonces, ellos estadísticamente no toman en cuenta los kilómetros que significa ir a buscar a un pasajero. Acá vemos, en esta, es que no la puedo ver, la desigualdad que hay. En Uber, a los conductores les están pagando, espérame que no lo logro ver, 3.260. A los taxis les están pagando entre 6.000, por la misma carrera, en la misma distancia, esto es un estimativo que lo da la aplicación, entre 6.000 y 8.900 pesos. Acá hay una desigualdad que es mucho más abismante. Si nosotros desempeñamos la misma labor que los taxistas y que las aplicaciones están haciendo hoy en día, trabajando con ellos, que yo no estoy en desacuerdo, ojo, no estoy en desacuerdo, ¿por qué a ellos les pagan casi el triple que a los conductores de aplicaciones? Eso hay una desigualdad enorme que no puede seguir sucediendo. Les dan comisión, 0% comisión, les dan después con un garantizado de 6%. Entiendan que no puede haber trabajadores de primera y segunda. Solamente a los taxis de Santiago, porque los de regiones están tan precarizados como nosotros, los de regiones no les están ofreciendo la misma igualdad que les dan acá a los taxistas. A los taxistas acá en Santiago, sí les respetan su tarifa, no entran en la misma comisión que los conductores de aplicaciones, y en regiones los conductores de aplicaciones y los taxistas no les están respetando sus precios. Entonces hay una desigualdad, hay trabajadores de primera, segunda y tercera categoría. Y eso no puede ser en un país que se dice están en planes de desarrollo. Bueno, acá vemos que Didi les ofrece 0% de comisión. Didi también está ofreciendo tarifas aseguradas que supuestamente en el proyecto habían quedado fuera, porque los pasajeros sí saben cómo eludir los pagos. Y eso se había quedado en el proyecto y sin embargo Didi la volvió a poner, en que la cual no contempla las horas de taco, el cambio de ruta y un sinfín de costos que el conductor termina asumiendo. En las aplicaciones se vulneran además los derechos de los conductores, son bloqueados sin legítima defensa. Las personas son acusadas de estar drogadas cuando tienen enfermedades tales como el síndrome del taure o alguna dificultad en el habla. ¿Por qué? O porque no han querido llevar niños sin asiento infantil. Las aplicaciones no dan asiento infantil excepto Uber que dio como 30 asientos infantiles que no dan abasto, pero es para la pantalla. Entonces uno llega a buscar pasajeros con niños que son menores de edad y los pasajeros se enojan tanto cuando uno les dice que no y algunos nos acusan y terminan siendo bloqueados. Los conductores que se han defendido de agresiones de pasajeros, acusados por quedarse con objetos dejados por pasajeros, como por ejemplo hay pasajeros que se les han quedado bolsos con marihuana y han sido bloqueados y han tenido que ir a entregar el bolso de marihuana a Uber y ahí los desbloquean porque uno lleva el objeto. Que ahora ninguna aplicación está recibiendo los objetos quedados por los pasajeros. Pasajeros han reportado desconocimiento del viaje porque el usuario no quiere cambiar destino porque quiere que le reembolsen el viaje. Son muchos problemas que nosotros tenemos que enfrentar y no tenemos ni siquiera un lugar donde defendernos. Por reclamo de la EA, el pago de las tarifas en efectivo. Las EA no se hacen responsables cuando un pasajero no paga en efectivo. Eso va con costo del usuario conductor. Si el usuario, que es el cliente directo de las aplicaciones, no le paga al conductor, el conductor no le reembolsan esa tarifa, la asumen un 100% y si reclama se expone a ser bloqueado. En cambio los conductores en tierra de nadie ya no somos socios, tampoco somos empresas comisionistas y tampoco trabajo. Entonces, ¿qué somos? Por otro lado, puede ser que suban las tarifas de la EA por imposiciones, pero la EA se deberá cubrir a la empresa, no a los conductores. O sea, nuevamente perjudicados a los conductores. Nosotros hemos sido partícipes en Inglaterra de la primera convención mundial de trabajadores de aplicaciones y que en el mundo entero y los gobiernos se están dando cuenta de que el sistema low cost está precarizando el trabajo. La empresa lo único que hace es poner la plataforma, que es una plataforma que hace un match entre uno y el otro y no quiere asumir responsabilidades, por eso no quieren ser empresa de transporte. Nosotros ponemos el auto, la benzina, el teléfono, ponemos todo. Y las plataformas hablan de un bien común. Yo no entiendo un bien común. ¿Para quién? Porque ellos no bajan sus comisiones. Nosotros ponemos un material de trabajo de casi de 5 a 10 y 15 millones de pesos, que lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo con su modelo negocio low cost, modalidad cooperativa de trabajo, cuando no lo es. Ellos nos imponen todo. Todo lo imponen. A nosotros nos cambian los contratos de adhesión y sin derecho a leerlos, porque si no lo aceptas, no puedes seguir trabajando. Entonces también es aberrante, es aberrante, porque no hay una igualdad, no hay un tiempo de reacción, no hay una conversación. Ellos dicen, ahora estimamos este cambio y si tú no aceptas, no puedes trabajar. Entonces, ojo con lo que hablan las aplicaciones, porque hablan una cosa que en la realidad no es así. Y su modelo lo manejan con un lenguaje muy engañoso para poder entrar en el mercado. Pero ojo, que esto va a ser un modelo que está irrumpiendo en todos los aspectos. Está empezando por esto, pero después va a empezar en otras áreas. Si ustedes los senadores no hacen un pare a esto, esto se va a extender a otras ramas, ingeniería, periodista y un sinfín de cosas, que todo hoy en día es externalizable. Entonces este modelo low cost lo están haciendo en esta punta, somos la punta del iceberg, pero están prostituyendo lo que se llama el trabajo. Entonces, las tarifas actuales, las EAC 1, valor 150, no muestra valor de kilómetro. La EAC 2, valor de kilómetro 165 y minuto 160. En algunas EAC ni siquiera muestran el valor de kilómetro, los conductores no tienen ni cómo sacar el cálculo. ¿Qué pedimos? Una igualdad de competencia entre los taxis y las aplicaciones. Mismas condiciones. Mismas condiciones. La tarifa piso, que tan seado estamos pidiendo, que no pueda ser tocada por las EAC, con un polinomio que establezca y contemple un valor hora-hombre, gastos de mantención del vehículo, benzina y reparaciones. Cuando a nosotros nos chocan, a nosotros las aplicaciones nos bloquean. Nos bloquean hasta demostrar que el auto está bueno. Los seguros que dicen tener las aplicaciones no funcionan porque dicen que tenemos que tener un seguro aparte. La comisión por el viaje debe ser igualitaria entre los taxis y aplicaciones porque efectuamos el mismo transporte y tenemos el mismo gasto. Pagar los mismos impuestos presunto PPM. Hoy los taxis pueden trabajar con comisiones desde el 0% hasta el 8% dependiendo de las apps. Y les respetan el valor kilómetro establecido por un polinomio vigente por el Ministerio de Transporte. Los taxistas de regiones no tienen esta condición, no tienen este derecho, solo los antiaguinos. O sea, volvemos a caer en un acto de desigualdad. La gente se aburrió de las desigualdades y eso lo demostró en el estallido social. Entonces volvemos a caer en esta nueva disyuntiva de separar a los trabajadores que ejercen la misma labor. La misma, no es distinta. Tenemos los mismos gastos. ¿Dónde está la igualdad? Si hacemos el mismo transporte. Queremos aquí, bueno, la incógnita. ¿Dónde está la igualdad? Porque los taxistas ganan un... Perdón. ¿Cómo va de... ¿Les falta mucho? No, no, un poquito. Me voy a saltar dos, pero que después la pueden ver. La falta de regulación en las plataformas digitales llega a la precarización del trabajo. Y esto necesito que me lo escuche. Para regular las plataformas es necesario, de acuerdo internacional, firmado por Lluís Carrera, oficina de la OIT en España. Hoy hay realidades distintas dentro de la economía de las plataformas. No es el mismo una plataforma con working, la plataforma realiza en servicio de clientes. Como Uber y Carver que intermedia entre el cliente y el trabajador. Se los voy a resumir. Si no toman medidas, corremos el riesgo de Uberizar toda la economía. Ha advertido Ignacio Beltrán de Heredia, profesor de Estado de Derecho de Ciencia Política, modelo de negocio sobre el cual sustentan las plataformas como Globo, Uber, etc. Que difícilmente subsistirán si tuvieran que asumir las mismas cargas sociales que los competidores no digitales. Estos modelos pueden estimular el empleo, admitió. Pero a costa de la precariedad absoluta, la población no es consciente de riesgos. Si se quiere economía locos, se tendrá un estado de bienestar locos. Los conductores se van a tener que pagar todo. Y eso no puede seguir. Senadores, acuérdense lo que ha pasado. Los modelos, yo no estoy en contra de las aplicaciones, pero estoy en contra de la desigualdad y del abuso, que es muy distinto. ¿Esto se puede mejorar? Sí. Mejorémoslo. Pero trabajando en conjunto. No diciendo que es la maravilla cuando no lo es. Entonces les pido, por favor, conciencia. Les invito y les dejo el último estudio que hizo Andrés Tirachini y Andrés Filma, para que ustedes lo puedan ver, donde habla de la precariedad que vienen actualmente los conductores. Les pido disculpas si me excedí, pero la verdad es que me avisaron ayer en la tarde y tuve que preparar esto casi con una presión universal. Pero tomen conciencia, senadores. Hay un abuso extremo. Una cosa es lo que se pinta y otra cosa es la realidad. No porque haya una cesantía. El impacto ambiental y el impacto que va a traer de la congestión. Ahora, actual, que somos 120.000 conductores, imagínense lo que va a pasar con la cesantía. Van a haber más autos que conductores. Entonces, ojo ahí. Tengamos cuidado con lo que vamos a probar, porque nuestros hijos también tienen derecho a respirar un aire limpio. En cuanto a los vehículos, pedimos que nos den un tiempo para cambiarlos. Por lo menos cinco años. Entendamos que nadie anda con cinco millones o seis millones debajo del brazo. Queremos competir, pero en igualdad de condiciones con los taxis. No que ellos o nosotros tengamos mejoras. Ojo, por favor, senadores, se los pido con el corazón. Hay mucha gente que está siendo abusada con estas aplicaciones. Mucha gente que está perdiendo todo lo que tenía. Se los pido de corazón. Hagan algo justo. Hoy en día, los conductores no pueden salir a trabajar y están trabajando con taxis. Están pasando hambre. Y no están recibiendo ayuda de las aplicaciones. De ningún tipo. De ningún tipo. Y el que diga lo contrario es que me lo diga ahora. Porque no es así. Entonces, ¿dónde están en esta pandemia las aplicaciones? ¿Dónde han estado ayudando a sus conductores que sacaron su negocio a flote? Y no están en ninguna parte. En ninguna parte. No han recibido nada los conductores. Ni siquiera un bono. Están ahí a merced de lo que dé el gobierno. Así que les pido, por favor, pónganse la mano en el corazón. No se dejen engañar. Perdón. Terminé. Muy bien. Muchas gracias, Daniela. Vamos a dejar entonces la palabra por 10 minutos a don Claudio Morales, que es vocero de la CONATACH. Don Claudio. Déjenme ver la galería porque... ¿Está por ahí don Claudio? Sí, por acá, senador. Ah, hola. ¿Cómo estás, Claudio? Senador, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos a esta comisión y demostrar, obviamente, la desigualdad que se produce en todo lo que es el proyecto de ley, en cierto modo, que pretende regular a las aplicaciones. Nosotros desde un comienzo hemos dicho que no hay nada que regular. Nosotros cumplimos hace más de un siglo ya, con condiciones para prestar servicio de transporte menor. Hemos sido el colchón desde fines del 2014, de desigualdad, de la cesantía. Se ha tapado la cesantía por años. No se olviden que la crisis del 82, después la crisis asiática, el estallido social, la crisis... ...pandémica que hay ahora a nivel mundial, hemos sido el colchón de todo eso. Bueno, obviamente las aplicaciones llegaron a Chile maquillando un modelo de negocio, ¿cierto? Metiéndose bajo un vacío legal, así irrumpieron en Chile. Ellos dicen que pagan impuestos. Esto es una mentira. Las aplicaciones pagan impuestos por entregar, en cierto modo, conectividad. Pero si usted revisa el mercurio del año 2018, solamente Uber evadió impuestos por más de 50 millones de dólares en un año. Eso está en... Desgraciadamente yo no tengo lámina, no tengo nada para exponerle. Por la sencilla razón de que me avisaron muy tarde que estaba invitado a la comisión. Pero todo lo que yo le voy a argumentar a usted está en papeles. Desgraciadamente, en el año, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, él se reunió con Cabify, el ministro de ese entonces, el señor Juan Pablo Razzoli, y a través de la Corfo adquirieron un préstamo por 20 millones de pesos, ¿cierto? Para instalarse acá en Chile. El taxista jamás ha sido recibido por la Corfo. Hasta el día de hoy. Ahí ya se cumple la desigualdad. Nosotros nos vemos, en cierto modo, desamparados por el gobierno actual, por la sencilla razón de que Transvip salió ahí a publicar como empresa de transporte, a exponer en esta comisión, pero tampoco nos dicen que la señora ministra actual, la señora Gloria Hood, le regaló 120 cubos de taxi para que se instalara acá en Chile. Hay colegas que son conductores, que no son dueños de autos, que llevan más de 10 años esperando la posibilidad de adquirir un cupo o una patente de taxi. Y no han podido postular a eso. Palabras textuales del subsecretario, el señor Domínguez. Me lo dijo a mí en una comisión de transporte del Senado, en Valparaíso. 120 cubos de taxi para Transvip. ¿Dónde está la igualdad? Obviamente las aplicaciones vienen a maquillar un modelo de negocio. Nosotros estamos pasando por una crisis, aunque es lamentable que se lo diga, la mayoría de los choferes y dueños de autos estamos bajo el nivel de pobreza, podríamos decir, estamos bajo el 40% de vulnerabilidad. ¿Y usted cree, senador, que a nosotros nos ha llegado alguna ayuda? Cero ayuda. Nada. Ahí expuso el señor de Divi. Obviamente él mandó un comunicado que cualquier conductor que fuera infectado o fallecido, que estuviera prestando de servicio a esta aplicación y tenía un seguro. Falleció un conductor hace 15 días atrás, don Sergio Luengo. Le mandamos toda la documentación con la señora esposa, con la viuda, podríamos decir, para que se haga efectivo el seguro. Cero respuesta. Entonces, todas estas empresas, lo único que vienen acá es a maquillar un modelo de negocio que en el fondo lo único que hace, como lo dijo la exponente anterior, la señora Saba, a mentir. A mentirle a ustedes y a mentirlo a nosotros. Nosotros le hemos entregado propuestas al Estado, al gobierno le hemos presentado propuestas a la señora Gloria Justo, para que se desarrollara una plataforma tecnológica y competir igual a igual con estas aplicaciones. Se hizo un plan piloto, abandonaron la mesa de trabajo que teníamos. ¿Cuál era la idea de esa aplicación? Que fiscalizara a los taxis y sacar los malos elementos. Que regulara y fiscalizara. Se han mandado no sé cuántos oficios al Ministerio de Transporte, senador. Hemos estado en la Comisión del Trabajo hace poco. Hemos estado en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Y no hemos tenido respuesta de nada. O sea, ni siquiera este gobierno los toma en cuenta a ustedes cuando mandan oficios. A ese nivel estamos llegando. Es lamentable. De verdad que sí. Cuando nosotros le propusimos al gobierno, ojalá que esté escuchando ahí el señor Domingo porque se va a acordar, le propusimos que se generara una plataforma estatal. En cierto modo que regular y fiscalizara y sacar los malos elementos que tenemos en el gremio. Estuvieron muy de acuerdo y la encontraron interesante. Que se descontaron un 6% por cada servicio prestado. Que fuera un 3% para mantener la aplicación y el otro 3% un fondo para los taxistas. Cosa que el día de mañana no sea una carga para el Estado chileno. La respuesta fue cero. Entonces, es lamentable. Nos dijeron, traigan propuestas para cambiar el taxímetro. Trajimos una empresa española que viajó el señor desde Barcelona a Chile para desarrollar un taxímetro. Hasta la fecha, ese señor se aburrió de que mandarle correo al Ministerio de Transporte para que vean la homologación de un taxímetro. Cero respuestas. Entonces, nosotros vemos que no está la voluntad del gobierno en una ayuda para nosotros. le hemos dado toda la alternativa a vida y por haber. Ni monetaria, ni a través de una plataforma, ni tecnología, ni nada por el estilo. No le puedo seguir hablando porque en cierto modo me molesta en el sentido de que tanto ustedes como nosotros en cierto modo hemos sido engañados por estas aplicaciones. El Ministerio habla que en Europa, pone como ejemplo la comunidad europea. En Europa están todos agarrados del moño con los diferentes gobiernos. Tanto aplicaciones como taxistas. ¿Por qué? Porque una vez que regularon las aplicaciones, quisieron hacer, en cierto modo, saltarse la ley. Como lo están haciendo hasta el día de hoy. Usted ve miles de vehículos en la calle. Las aplicaciones están entregándole salvoconductos falsos a sus trabajadores para que salgan a trabajar igual. Yo lo veo todos los días. Camioneras del decreto 80 que tienen que tener tres corridas de asientos, un pasillo interior. ¿Usted cree que eso lo cumplen? No, usted va a una planta de revisión técnica, clase B, ni siquiera clase A, y le dan revisión, lo autorizan para trabajar o para transportar pasajeros. Con clase B. También ahí hay un vacío legal que este gobierno, en cierto modo, no ha querido afrontar. ¿Para qué? Todos sabemos que ya hace años venimos tapando la cesantía a costa del transporte menor. Hace mucho tiempo que venimos sobre los dos dígitos. El día de mañana, bueno, las aplicaciones, ¿qué es lo que piden? Que se deje trabajar con vehículos citycar, que se deje trabajar, o sea, en cierto modo, como ellos quieran. Anteriormente el proyecto les gustaba. Ahora no les gusta el proyecto tampoco a las empresas de aplicaciones. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que querían? Trabajar como a ellos les acomode más. Han presentado estudios falsos. Acabo de escuchar la exposición de este señor de libertad y desarrollo. Es una vergüenza escucharlo. Es una vergüenza escucharlo, de verdad que sí. Las empresas conquistan a la gente, en cierto modo, para que trabaje las 24 o 24-7. Eso es lo que quieren. Que la gente que necesita aumentar su ingreso no trabaja por cuatro horas. O sea, estamos llenos de, sin hacer una discriminación hacia los extranjeros que existen en Chile. La mayoría de las aplicaciones trabajan con extranjeros. La gran mayoría. Le podría decir que un 90%. No se hace responsable las aplicaciones cuando a uno lo asaltan, cuando no le pagan. En vez de desconectar al usuario, desconectan al conductor. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que aquí lo único que se ha conseguido, en cierto modo, ha sido un maquillaje para que esta empresa ingrese. Aquí no hay igualdad, senador. Se ha pasado por alto. Yo no sé cómo se... Es el tema... Ustedes son un ente que fiscaliza y, obviamente, legisla. Pero acá se ha pasado por alto la comisión del trabajo de ambas cámaras. Creo que ellos tendrían mucho que decir. La ministra dice que el proyecto de ley ha salido con un alto porcentaje de aprobación. Claro, para una tecnología. ¿Cierto? Pero cuando vayamos al tema laboral, yo creo que si hubiese pasado antes por el tema laboral, este proyecto había sido rechazado. Porque un mal proyecto, las aplicaciones hablan solamente de la tecnología que traen. Pero en ningún momento se refieren a los trabajadores. El trabajador común y corriente queda del lado. No hay ningún vínculo laboral. Ahí Didi habla de que está trabajando con taxis. Sí, obviamente. Pero en un mes le subió al tiro la comisión a un 8%. A un 8% le subió la comisión a los taxis. Están trabajando con una necesidad. Porque no hay pasajeros en la calle. Pero el día de mañana, cuando se termine la pandemia, vamos a estar llenados de autos por todos lados, trabajando para estas aplicaciones, para poder llevar un sustento a su hogar. Es todo lo que le puedo comentar, senador. Muchas gracias, don Claudio. Agradecemos la exposición. Sería bueno, yo sé que ustedes hicieron la exposición en la comisión de transporte. Toda esa información está. Pero si quieres hacer llegar algo por escrito a la comisión de Hacienda, puede hacerlo llegar, porque así lo tenemos nosotros como antecedentes. Gracias. Voy a dejar... Senador, disculpe. Disculpe, con todo respeto. Lo último. Recuerdo usted que hubo un abogado que nosotros llamamos Rodrigo Logan que dijo claramente que nosotros estamos regulados bajo un decreto. Y aquí se está discutiendo una ley. Y la ley nos va a poner el pie encima el día de mañana. Nosotros estamos por decreto. Muchas gracias, señor. Gracias, Claudio. Bueno, vamos a dejar en la última exposición a don Nicolás Sánchez, el gerente de asuntos gubernamentales de Uber Chile. Don Nicolás. Ahí está. Señor presidente, muy buenos días por su intermedio. Agradecer a a todos los presentes senadores invitados por la oportunidad. Voy a compartir pantalla por una presentación. ¿Se está viendo la pantalla compartida? Todavía no. Recién había aparecido. Ahora sí. Perfecto. Bien. Voy a ser bien ejecutivo. Creo que hay muchas cosas que se han planteado y no quiero ser reiterativo. Simplemente comentar un poco de lo que ha sido Uber en Chile, los seis años que lleva en nuestro país. Hoy día son cerca de cien mil conductores activos al mes y digo activos porque son las personas que en los últimos treinta días han realizado algún servicio de viaje. Si vemos la cantidad de gente que se ha inscrito como conductor en los seis años, ya estamos mucho más del millón y medio de personas. Respecto a usuarios activos, 2.2 millones de personas, estamos prácticamente en todo Chile continental, de Arica a Punta Arenas y también hemos visto ciertos cambios producto de la crisis que enfrentamos hoy en día. Hay una necesidad de oportunidades, hemos visto cómo se ha ido incrementando desde octubre del año pasado hasta la fecha la cantidad de personas que buscan oportunidades ha ido creciendo en un 40%. Es importante destacar esto porque hoy día lo que se está fijando y este es un debate que ha tomado mucho tiempo, todas las partes interesadas han querido dar su punto de vista, es parte de un proceso democrático, pero hoy día nos enfrentamos a algo que es incierto. Vienen periodos difíciles desde el punto de vista social, económico, y por eso es que es sumamente importante que este marco que finalmente va a fijar las reglas del juego para todos tome en consideración la situación que vive en nuestro país. Un primer punto que me gustaría destacar es el rol que cumple la tecnología. Muchas veces en estos debates se confunde el verdadero rol de las plataformas, el verdadero rol de esta ley. Y respecto a nuestra plataforma, lo que hace la plataforma es conectar en tiempo real la oferta y la demanda. Conecta a aquellos que quieren efectuar un servicio de transporte con alguien que necesita eso. Muchas veces no se distingue esto. El mismo proyecto en el mensaje en su articulado reconoce el rol de intermediación pero tiende a mezclar justamente el servicio de la plataforma con el servicio final que presta el socio conductor. Respecto al perfil de los socios conductores, acá hay data que ya se ha mostrado la Comisión Nacional de Productividad pero también hay otros estudios internacionales que han reflejado la situación de Chile. Este es un estudio también del Banco Interamericano de Desarrollo que es bastante fresco desde el año pasado. Y que es importante ver quiénes son los conductores porque muchas veces tenemos conductores que son los que representan a los que están todo el día conduciendo pero ese es el 10% de la realidad. Hoy día lo que nosotros venimos a ejemplificar es la situación de los simbos los que están haciendo otras actividades los que no tienen tiempo solamente para destinar parte de su tiempo en generar ingresos adicionales. Lo primero el perfil de los conductores está centrado entre los 35 y 45 años es segmento adulto adulto joven principalmente con familias. Respecto a extranjeros en la plataforma es un 9% no es tan alto si comparamos con otras industrias en donde nosotros Uber también participa por ejemplo en el delivery ahí tenemos un 54% en el caso de los conductores es bajo ¿por qué? porque hay barreras de entrada respecto a la homologación de licencia por lo tanto no es tan fácil que los extranjeros se incorporen la mayoría son chilenos horas de conexión ya sabemos ya se ha repetido muchísimo la gran mayoría no destina más de 3 horas y media al día en promedio es muy bajito de hecho la norma la regla general son 2 horas un punto que me gustaría destacar porque no ha salido en la discusión de hoy la gran mayoría de los conductores utilizan de manera indistinta todas las plataformas que están disponibles en el mercado esta es una industria que se ha desarrollado muchísimo hoy día hay una gran competencia y eso es muy bueno el objetivo que nosotros tenemos como Uber es promover siempre las mejores condiciones no solo para el usuario que utiliza para moverse sino también para los otros conductores esa competencia creemos que el proyecto de ley lo que va a hacer es estandarizar y hacer el rayado de cancha que es tan necesario otro punto importante es la permanencia de la plataforma este es súper dinámico generalmente el promedio del conductor está siete meses y algo más en la plataforma y luego sale ¿por qué? porque lo utiliza mientras busca otras oportunidades muchas personas en transición laboral hoy día las tasas de desempleo han ido creciendo las expectativas también son más o menos pesimistas por lo tanto es súper importante que la flexibilidad que hoy día existe para poder empezar a generar ingresos rápido se mantenga y por último la complementariedad de ingresos casi el 90% complementa ingresos ojo y aquí sí el escenario económico puede hacer que cambie esta tendencia a mayores tasas de cesantía podemos tener más gente que lo empiece a desempeñar como una actividad de tiempo completo mientras busca nuevas oportunidades algo que me gustaría destacar es cómo hay evolucionando la tecnología en el país acá en el lado izquierdo tenemos la foto de cómo era Uber cuando empezó llevaba un poquito menos de un año el 2015 era un producto exclusivo eran autos de alta gama solo se permitían los medios electrónicos de pago bajo ese esquema en donde eran muy pocos autos eran 80 vehículos que estaban disponibles era un servicio para los sectores de altos ingresos la tecnología solo era posible para aquellos que tenían una situación económica acomodada hoy día es completamente distinto el uso es transversal el uso es realmente en todas las zonas de Santiago y no nos olvidemos de las regiones las regiones tenían problemas de conectividad serios en Iquique por ejemplo tuve la oportunidad de estar en altospicio hace un tiempo antes de la pandemia por cierto y la gente no podía movilizarse las alternativas que tenían era tener que pagar cifras sumamente elevadas para poder viajar de Iquique a altospicio hoy día la plataforma lo que permite es que estas personas tengan acceso y lo mismo se repite en Valparaíso en Rancagua en La Serena en todas las ciudades de Iquique entonces eso es algo que realmente ha sido muy positivo para los usuarios respecto al proyecto de ley que ha tenido ya una larga discusión ha tenido la intervención de todos los que tienen algo que decir respecto a esto nosotros queremos resaltar estamos absolutamente de acuerdo en que esto tiene que regularse el proyecto ha tenido avances muy positivos hoy día se va a garantizar transparencia para los usuarios conductores para los usuarios pasajeros las medidas de seguridad se van a estandarizar los temas de seguros Uber tiene seguros seguros que son bastante completos sin embargo hoy día la industria actúa cada uno dependiendo a sus condiciones particulares el reglamento va a fijar justamente criterios que van a permitir este rayado de cancha que va a ser muy positivo para los pasajeros y para los usuarios conductores sin embargo el proyecto tiene temas que requieren revisión y requieren revisión a la luz de la situación que vemos hoy en día hoy hay una necesidad de oportunidades hoy día no se pueden cerrar puertas para las personas que necesitan generar su sustento y yo me voy a enfocar solo en tres puntos algunos han salido otros a lo mejor no tanto el proyecto tiene miles de cosas y cuando hay una regulación hay que acomodarse la regulación y nosotros tenemos la voluntad de hacer todo el esfuerzo para cumplir la cabalidad sin embargo hay tres puntos que yo los vengo a plantear no por la necesidad de la empresa sino porque acaba de haber una necesidad de la sociedad acaba de haber puntos que si es que no se corrigen pueden provocar un impacto que va a ser muy serio tanto de una perspectiva social de la movilidad de las personas como también de la economía y estos tres puntos son la antigüedad de los vehículos el esquema de licencia profesional y el congelamiento de inscripciones respecto a la antigüedad de los vehículos ¿cómo está el proyecto de ley? el proyecto de ley establece que durante los primeros tres años se va a exigir seis años de antigüedad de vehículos y después del tercer año tres años de antigüedad en la práctica la mitad de los conductores quedan fuera la antigüedad promedio de nuestra plataforma de vehículos es 4.2 años esa es la realidad recordemos acá que en las plataformas las personas no adquieren autos para manejar en las plataformas la gente ocupa el auto propio cuando hablaban ciertas empresas que se dedican al transporte ellos tienen modelos de leasing que renuevan cada dos años de acuerdo al kilometraje ellos no tienen ese problema pero pensemos en las personas que tienen un vehículo de cuatro años de antigüedad y requieren salir a generar ingresos el impacto en Santiago va a ser grande 44% van a quedar fuera y en regiones es mayor todavía cerca del 60% no van a poder continuar acá les traigo una gráfica de lo que va a pasar en regiones va a ser tan grave el impacto de los tres años que hay ciudades en donde ya 60% de los conductores van a quedar fuera en Arica en Iquique en Punta Arenas Talca Valdivia Copiapó Ico Yaique que está muy en peligro el servicio ya no va a ser viable ¿por qué? porque para que esto funcione para que la oferta y la demanda puedan justamente conjugarse se necesita masa crítica los tres años de antigüedad los van a dejar fuera en estas ciudades y en el resto bueno ¿va a haber autos? sí va a haber muchos menos autos y eso tiene dos impactos que van a caer en el consumidor y en el usuario primero la escasez va a subir los precios tres veces más caro vamos a volver al año 2015 cuando en Santiago solo estábamos en el sector oriente para los privilegiados los que tienen ingresos y no van a responder negativamente a la alza de tarifas y lo otro hoy día Uber está disponible en todo Chile en cuatro minutos en promedio con esta escasez de vehículos vamos a pasar a 35 minutos es decir la norma va a afectar la calidad de vida de las personas y por último respecto a la antigüedad de vehículos quiero poner esta lámina en donde vemos la experiencia internacional las plataformas ya están siendo reguladas desde hace mucho tiempo en otros países y tenemos experiencia de cuál es el estándar en materia de regulación acá lo dividí por América Latina Canadá Estados Unidos Australia y Europa la regla general el promedio de antigüedad de vehículos son 10 años no 3 ningún país en el mundo tiene 3 años de antigüedad ni siquiera los países europeos que son los que van más avanzados que son 6 y esto tiene una explicación lógica si hacemos esto vamos a dejar a la gente fuera gente que está con problemas económicos y aquí los vamos a forzar los vamos a forzar a endeudarse para que tengan que comprar autos que estén dentro de los 3 años y la gente normal compra los autos a crédito y el crédito en promedio son 4 o 5 años para pagar un vehículo es decir le vamos a decir a la gente que se endeude por el trabajo que finalmente no va a alcanzar a pagarlo porque va a quedar fuera de la ley y se va a quedar con una deuda entonces ¿qué es lo que les pedimos? y se lo digo con la mano en el corazón esto puede traer serios problemas y hay que adecuar el estándar de la ley a lo que la experiencia internacional ha definido yo estoy de acuerdo los vehículos tienen que cumplir con estándares de seguridad está bien que se proteja al usuario y al conductor pero tenemos que tener guardar las proporciones respecto a la realidad país ¿cómo es posible que se esté fijando un estándar que es mucho más exigente que países mucho más desarrollados que países que tienen un ingreso per cápita mucho mayor entonces acá hay que hacer un ajuste porque esto va a tener un perjuicio a nivel social usuarios y conductores el segundo punto es el tema de la licencia profesional el proyecto establece que durante los primeros 18 meses no va a ser exigible establece un plazo de vacancia y luego de los 18 meses es exigible la licencia profesional acá yo no voy a entrar en el detalle de que los conductores que manejan 2.5 horas al día es necesario que tengan la licencia eso es un debate que yo creo que ya se ha hablado bastante lo único que quiero decir es que con esto el 70% de los conductores van a quedar fuera los mecanismos tradicionales de obtención de licencia con los cursos tradicionales no dan abasto nos demoraríamos entre 8 a 10 años para que todo el universo de conductores pudiera acceder sin considerar el tema de impacto económico porque esto no es gratis son cursos que son bastante costosos y el gobierno hace un tiempo hizo un esfuerzo y producto de la pandemia en donde quedó en evidencia de que los métodos de obtención estaban bastante obsoletos se incorporó una modalidad y learning sin embargo esa modalidad requiere muchos ajustes porque en la práctica sigue siendo una gran barrera la modalidad presencial tiene voy a ir rápido porque me quedan dos láminas presidente la licencia profesional una vez más afecta mucho más en regiones en ese gráfico pueden ver la disponibilidad de licencias profesionales hoy en día y hay regiones que no van a tener conductores y las condiciones actuales de las modalidades presenciales son muy rígidas no permiten que esto se haga de una manera rápida y la modalidad y learning que en realidad no es una modalidad y learning la nueva modalidad es un híbrido y que mantiene la rigidez de las horas cronológicas de cursos y en donde mantiene un alto componente presencial esto no va a resolver el tema de acceso hoy día existen varias regiones y están ahí en la presentación que no cuentan con las escuelas por lo tanto y voy a poner un caso una persona que está en Chillán puede que haga su modalidad online pero va a tener que destinar dos semanas en viajar a otra región para poder hacer la parte práctica eso es inviable pensemos en alguien desempleado pensemos en un jubilado eso no va a ocurrir por lo tanto que es lo que le solicitamos es repensar y reconsiderar esto creemos que hay que flexibilizar el periodo de vacancia 18 meses para un modelo que todavía no está en práctica hoy día no existen cursos disponibles hay empresas trabajando en esto pero es necesario dar más flexibilidad y en ese sentido consideramos que homologar a los 36 meses de vacancia que existen en otras normas podría dar un respiro y tratar de que avance un poco más el desarrollo de esta modalidad por último y para terminar el tercer punto crítico es el tema del congelamiento de inscripciones la ley establece que durante los primeros seis meses se pueden inscribir los conductores pero luego de seis meses esas inscripciones se van a suspender por 18 meses originalmente previo a la tramitación y a la discusión en la comisión de transporte del Senado eran 12 ahora se amplió 18 la pregunta es por qué por qué queremos cerrar un registro por qué hoy día en donde hoy día se necesitan oportunidades se necesitan puertas abiertas para que la gente pueda buscar oportunidades esto se cierra acá va a haber un problema práctico el universo de conductores se renueva de una manera rápida todos los meses entra gente sale gente hay gente que condujo hace un año y vuelve a conducir en un momento determinado qué va a ocurrir en la práctica en la práctica el universo con este congelamiento de 18 meses se va a empezar a vaciar la base de conductores vamos a tener a personas inscritas que van a ocupar ese número del registro pero que van a estar haciendo otras cosas se va a impedir la entrada de nuevos a los seis meses ya va a haber varias zonas del país que no van a tener conductores la escasez de oferta va a llevar a elevación de tarifas y ya luego de un año va a haber solamente 20% de conductores nuevamente el servicio va a estar presente en los sectores de altos ingresos y todos los lugares periféricos en Santiago Puente Alto San Bernardo Colina Judahuel no van a tener servicio y en regiones esto va a ser más dramático todavía por lo tanto a la luz de lo que está ocurriendo consideramos que estos tres puntos van a revisarse y buscar mantener un poco la flexibilidad que es tan necesaria en estos tiempos muchas gracias señor presidente por el tiempo muchas gracias don Nicolás bueno hemos completado el ciclo de exposiciones yo quiero recordarle a los invitados que la la comisión especializada en la de transporte nosotros tenemos varios de los artículos que tenemos que ver pero no la globalidad del proyecto de manera que muchas de las sugerencias o planteamientos que se han hecho acá evidentemente la comisión si tiene acuerdo puede revisarlo pero la prioridad nuestra está abocada a las materias que nos competen a nosotros y como han dicho todos este ha sido un proyecto de larga discusión de larga data que tiene muchas muchas variables es difícil tener un equilibrio ustedes se habrán dado cuenta colega lo lo contrapuesta que son las opiniones entre los distintos expositores no es fácil el tema pero nosotros tenemos que abocarnos a lo que nos corresponde el proyecto no tiene urgencia yo creo que vamos a tener que discutir con el con el ejecutivo más o menos los tiempos en que quiere que nosotros despachemos a propósito de todas las otras materias que tenemos con discusión inmediata y que son urgentes todas son urgentes pero vamos a tener que adecuar el trabajo de la de la comisión yo no sé si alguno de los colegas quiere hacer alguna consulta a los expositores o tocar alguno de los temas señor García muchas gracias presidente agradecer todas las exposiciones y yo quería sugerir que nosotros pudiéramos invitar al director del servicio de impuestos internos y al director del trabajo yo creo que por lo menos esas dos materias a mí me preocupan tributación y por otro lado protección laboral entonces quisiera que para una próxima sesión en que pongamos en tabla del proyecto se pudiera considerar a mí por lo menos me gustaría escucharlos gracias presidente alguna otra sugerencia colegas senador coloma gracias presidente bueno la verdad es que no 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 habría un debate como usted dice correctamente hay misiones muy contrapuestas pero yo quiero tratar de brevemente hay dentro de los múltiples temas hay algunos temas que uno puede mejorar la información entonces me gustaría que si puedan ver a la comisión aunque no sé si efectivamente vamos a ver el tema pero por lo menos para la discusión de la sala cuáles son las legislaciones comparadas relevantes por ejemplo en materia de licencias creo que sería bueno si hay datos de de que porque efectivamente yo entiendo que con la licencia hay una dificultad objetiva respecto de particularmente en la nueva fórmula que se estaría pensando digamos y la exigibilidad de ese tipo de 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 licencia que parece bien pero pero puede que la complejidad actual se quinta respecto al procedimiento para obtenerla entonces sería bueno tener ese ese dato y y también una cosa más algo algo se se planteó ahí respecto a la antigüedad de los automóviles también un tema de legislación comparada no 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 quiere decir que todo lo de afuera sea bueno no hay hay cosas que yo encantaría que no fueran buenas no no me gusta imitarlo pero hay temas que uno también tiene que tiene que tener capacidad de de comprensión y eso sumado a la petición de que plantea el senador García respecto de la autoridad del trabajo y impuestos internos creo que también puede ayudarnos a generar una mejor eh mapeo de los que está aquí en juego eso es presidente mis mis peticiones a quien a todos los que están presentes que que puede acompañar datos ayudó gracias muy bien ¿algo más? senador Lago sí presidente bueno eh quiero agradecer las presentaciones porque si bien esto es un proyecto que recae la comisión de hacienda para hacer para que vea las disposiciones propias de nuestra competencia realmente es cierto que este proyecto ya lleva varios años y como usted bien dicho y creo que salta a la vista de escuchar las presentaciones de haber seguido esto que que hay si hay intereses contrapuestos o si usted quiere hay que tratar de conciliar no solamente intereses sino que qué es lo que debe hacer una correcta política pública uno tiene que pensar en los conductores uno tiene que consultar tiene que pensar en los usuarios de servicio uno tiene que pensar en empresas que puedan competir en igualdad de condiciones y no proteger una industria sobre otras o tener discriminación este es re complejo ya eh le quiero decir que no es fácil formarse una opinión definitiva estoy siendo bien lo más franco posible eh y me parece muy pertinente lo que señaló la sugerencia del senador García eh por el tema tributario y el tema laboral para tener una aproximación yo eso creo que es muy fundamental eh y me gustaría además eh tener la posibilidad de conversar con el ejecutivo de nuevo en función de los temas que aquí se han planteado eh yo sé que este proyecto se ha demorado y hay que apurarse pero pero para legislar esto yo quisiera tener una una segunda vuelta si usted quiere a a los temas gruesos que se han planteado acá y dedicarle espacio a esos temas más allá que no nos pongamos de acuerdo sí pero por lo menos tratar de exprimirlo al máximo las consecuencias de cada uno de los temas y cómo afecta a cada uno de estas variables ¿ah yo termino acá con esto o sea ¿a quién tengo que preocuparme de uno como senador? me preocupo del usuario me preocupo del trabajador ¿ya? o de la persona que presta servicio o el socio conductor me preocupo de tener empresas que cumplan con las reglas me preocupo de dar de usar mejores tecnologías me preocupo de un sector sobre otro o sea es una variable como pocas veces uno ve en esto ¿ah? en los temas que nos toca legislar pocas veces vemos que hay tantos intereses que tenemos que ver cómo lo vamos a conciliar ¿eh? así que yo yo entiendo que hay que premura pero pero me sumo a lo que está en el lado senador Colón y senador Luis García y usted por supuesto en esto bien está bien eh don Juan Carlos González usted está queriendo entregar alguna información sí presidente eh solamente buenos días saludarlo a usted y por su intermedio a todos los miembros de la comisión más los invitados que nuevamente nos encontramos eh el proyecto está con urgencia quería señalarle ayer se renovó la urgencia suma ¿ya? eh también quisiera poner de relieve en general eh si bien cada uno de los exponentes eh ha presentado su su perspectiva particular el núcleo del proyecto en general no está siendo discutido ¿ya? estamos hablando sobre la antigüedad del auto o sobre la precarización que han experimentado algunos conductores de aplicaciones eh o sobre la propiedad de una plataforma de raíz estatal eh cosas de ese tipo pero en general el el concepto mismo del proyecto está fuera de discusión ¿ya? eh y eso es porque ha avanzado escuchando a todos los actores ha eh eh ha avanzado con consensos que se han construido las distintas comisiones y en las salas que lo han votado por lo tanto eh creo que eh el proyecto en sí ya tiene un cuerpo central bastante eh ya eh consolidado eh también consideramos que este proyecto debiera poder salir eh pronto por eh por dos motivos uno porque efectivamente no podemos dejar de reconocer que es una fuente de trabajo por un lado para un sector de las personas que se están dedicando a esto y necesitan que esto se regularice especialmente por los momentos que pasa el país y segundo porque también eh hay muchos taxistas que están usando las aplicaciones y ellos necesitan hay muchos inscritos ya usándolas y eso nos parece una buen un buen avance pero ellos necesitan también que las condiciones que está estableciendo este proyecto de ley sobre transparencia en los procedimientos sobre cuando una persona sale de la aplicación o en qué condiciones entra qué información recibe qué información recibe el usuario todo eso también se necesita para que esto opere debidamente por lo tanto presidente eh atendido esto nosotros le solicitamos que por favor eh ah perdón yo otro paréntesis eh los temas laborales en general eh el concepto que ha inspirado toda la tramitación ha sido que están se regulan en un proyecto de ley distinto que de hecho hay un proyecto presentado por el ejecutivo y otro proyecto presentado por de moción por la mente sobre la materia y en el ministerio del trabajo hay instalado una mesa de trabajo que está trabajando dos días a la semana y al cual han asistido muchos de los actores aquí presentes por lo tanto ese tema también está siendo abordado debidamente eh por por el general por el estado no voy a decir ni siquiera por el gobierno por el estado y por lo tanto eh eh creemos que esto deberá ya entrar en una fase de cierre todavía este proyecto de la comisión de transportes del senado eh experimentó bastantes cambios que tienen que ser conocidos aún por la cámara de diputados y diputadas eh por lo tanto eh creemos que todos los conceptos ya se han vertido como hemos dicho anteriormente no todo el mundo va a quedar contento y tal vez es la virtud del proyecto porque al centro de su de su de su concepción está el usuario finalmente y la seguridad de los pasajeros y la y la también la posibilidad de mayores opciones de movilidad eh por lo tanto presidente eso es lo que quisiéramos expresar como ejecutivo en esta sesión agradeciéndole la convocatoria eh viendo Juan Carlos pero esta es la comisión de Hacienda y nosotros como cualquier comisión tenemos la facultad de eh pedir la información revisarla discutirla analizarla así que vamos a proceder de esa manera bien eh no no voy a abrir eh más eh debate porque estamos harto rato ya pasamos la hora vamos a dar por terminada esta parte por supuesto que les vamos a estar avisando eh cuando vamos a continuar dependiendo del calendario de de reuniones que tenemos pendientes eh yo quiero le doy las gracias a todos los que participaron les vuelvo a pedir disculpas a los que no alcancé a escuchar por estar en otra conferencia sobre todo a don Luis Duó que si no después me reta eh y antes de levantar la sesión tenemos a la la necesidad de consultar a los colegas por si es posible que nos podamos juntar hoy en la tarde el grupo de trabajo con el que se hizo el acuerdo con el ejecutivo para los efectos de conocer y poder conversar antes la eh la creación del fondo del fondo y la administración del fondo de los 12 mil millones de dólares que fueron autorizados eh la idea es tener una conversación con el ministerio de hacienda prelegislativa antes de que envíen el proyecto y el ministro de hacienda me consulta si es posible que hagamos una reunión del grupo trabajo fuera de la comisión por supuesto a las seis y media de hoy yo no sé si es posible para el resto de los colegas senador García yo puedo senador Lago no se te escucha Ricardo no digo que yo podría haber sido más temprano pero a la hora que me digan no más para ahí estaré a qué hora quiere senador Lago yo 15.3 te encontraba que era razonable para ir avanzando vamos a hablar con el ministro a ver si se puede adelantar yo tengo educación toda la tarde hasta las 18 horas ah está con Carlos en eso también y con Carlos claro entonces dejémoslo a las seis y media ya ok vale bien disculpa al senador Lago pero estamos citados hace como con una semana de anticipación no se lo ocupe senador García no se lo ocupe senador García bien le agradecemos entonces a todos los expositores a los asesores a la gente del ejecutivo y por supuesto a nuestra secretaria Soledad Aravena y a don Eduardo que anda por ahí que se me pierde siempre allá va don Eduardo Marce así que habiéndose cumplido el objetivo de la reunión se le va muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias gracias a todos gracias 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 Gracias.